Bueno, para hacer lo que son las vendas del mango, se puede hacer por curvas, pero si no tienes mucha práctica es bastante más complicado. Una forma más sencilla es utilizar un simple plano y vas extruyendo, o sea, la letra E y vas moviendo. Luego te mueves un poquito por aquí, rotas un poco, mueves aquí. Uno de los trucos que hay es activar todo, o sea, vértices, heches y caras toda la vez, o sea, presionando Shift y activas el manipulador. El manipulador es esto de aquí que salen las flechas. Entonces, tienes la opción de seleccionar una cara entera para moverla, tienes la opción de seleccionar el eche, o sea, según te pongas, te selecciona cara, eche o vértice. Si ves que un vértice está demasiado hacia atrás, lo mueves así. Vale, entonces, luego cuando ya tengas todo esto, sí que se puede poner el de solidificar modificador, donde le puedes dar volumen, tanto hacia adentro o hacia afuera. Depende como lo quieras hacer. Se activa también esta parte de aquí, si lo haces hacia afuera, para poder ver, dijésemos, el vértice. Aunque tú veas dos, en realidad es solo un vértice. Y de aquí lo puedes mover muy bien. Claro, es tener la práctica también de moverte por la pantalla con rueda del ratón presionada, vas girando. Bueno, con Shift puedes mover, o sea, Shift, rueda del ratón presionada, puedes mover. Con la rueda del ratón puedes rotar. Entonces, se trata de centrar el objeto en pantalla, tanto de un lado como del otro, y a partir de aquí, con la rueda del ratón presionada, ya puedes, dijésemos, moverte muy bien por la pantalla. Y como digo, con el manipulador puedes acercar, separar, ¿vale? Y lo último, pues se coloca el Solidify. Y hasta aquí lo verás mucho mejor. Se puede utilizar el SkinRat, pero yo casi que no lo recomiendo. El SkinRat, este, el modificador este de aquí, el innombrable, SpringRat, que esto hace que te pegue al cuerpo, pero es bastante malo. O sea, hay que conocerlo muy bien para utilizarlo. Lo mejor, como digo, es empezar de un plano, y a partir del plano, pues vas tirando, y luego ya, aparte de esto, si quieres, pues texturas. En este caso podemos ponerlo aquí, seleccionamos cara, le decimos que para afuera, rotamos la cara también si queremos, ¿vale? Y luego, pues, vértice a vértice, moviendo. Yo creo que la mejor forma es empezar directamente con un plano. De momento nada más.